La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley del Presupuesto General de la Nación para el presente año, según lo explica a través de un comunicado por vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad. En la resolución se suspenden, entre otras cosas, la creación de nuevas plazas a excepción de las áreas de salud, seguridad y educación, los aumentos y la entrega de compensaciones o bonificaciones en algunas instituciones del gobierno, la compra de vehículos y equipo de uso no prioritario, los gastos en publicidad y los viajes. Además, ordena a la Asamblea Legislativa a no reorientar fondos para organizaciones que su finalidad social no esté justificada en el presupuesto y que revise los gastos en remuneraciones para algunos funcionarios. También obliga a los tres poderes del Estado a abstenerse en la contratación de seguros médicos. Pero establece que como el presupuesto ya está siendo ejecutado y su invalidación produciría efectos perjudiciales, la Asamblea deberá realizar reformas o adecuaciones para hacer cumplir el fallo, a más tardar el 31 de octubre. La resolución fue firmada por todos los magistrados, aunque el presidente del máximo tribunal de justicia, Rodolfo González y Sidney Blanco, votaron de manera concurrente y disidente, es decir, que no estuvieron de acuerdo con todo lo que se establece en la resolución. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19.